La energía solar térmica lo que hace es capta la energía del sol y calienta agua. Esa agua puede ser usada para la ducha, para lavado de platos, calefacción por losa radiante en ambientes o en procesos industriales también. Este equipo es el equipo más simple a nivel de estructura. Es un equipo termosifónico y puede ser usado este para una familia de 3, 4 personas. Menos también, hasta 3, 4 personas. ¿Cómo está compuesto? Este es el captador, es el que capta la energía solar. Y este es el tanque de acumulación. No hace falta una bomba, una bomba impulsora para que lo mueva. Las capas más frías bajan el captador, es calentado por la energía solar, vuelve a subir. Esas capas más calientes van a la parte superior del tanque y hace ese efecto todo el día. Este equipo se instala entre medio del tanque de agua fría de nuestra casa y el tanque y el calefón o termotanque a gas o eléctrico. ¿Qué hace? El agua fría entra a este equipo, se calienta. Alrededor, en verano, puede llegar hasta 90 grados. En invierno, donde es más necesaria la energía, puede llegar hasta 60, 70 grados, donde nosotros nos bañamos con 40, 42 grados. El agua fría entra a este equipo, se calienta y este alimenta al tanque convencional de gas o electricidad. Para tener una cuenta simple, si el tanque o el termotanque o el calefón eléctrico a gas se prendía 10 veces, se van a prender con este equipo 3 veces. Es decir, ahorra el 70%. Y decimos 70% anual, porque si toca 3, 4 días nublados, sí, no va a calentar. Pero, ¿qué pasa si hay un día soleado y yo me quiero bañar a la mañana? Siguiente. Bueno, el equipo, lo principal, digamos, capta la energía, pero principalmente no deja salir esa energía, no pierde energía. Entonces, si el tanque tenía agua a 60 grados, al otro día tiene el agua a 58, 57 grados. Y como dijimos anteriormente, como nos bañamos a 42, puede bañarse tranquilo la gente sin que se prenda el convencional, sin gastar. Por eso el ahorro de 70% anual.